Se quedó corto, la pelea vildosa El lanzamiento de Redivo Ah no, no fue asistente, no olímpico, pero fue asistente de Leo Gutiérrez Rulo, lanzamiento, Redivo volvió, triple, triple para Lucio ¿Redivo? Triple para Argentina Y es firme, no tuvo ningún Ratificando lo que uno esperaba de él, es Fernández, ¿no? Sí El lanzamiento abierto, mira Creo que fijó bien Largo, pero fijó bien Como dos, Roque, el lanzamiento de frente y el triple Triple, triple El futbolista Sí, sí, quedó desproporcionado el torneo Totalmente desbalanceado El lanzamiento por parte de Lucio Hoy anda derecho Quinto, quinto triple Estamos anoche Quizá el que más jerarquía pudo poner Oh no, Redivo está intratable Este, ha sido A ver cómo tira este chico Ahí está el robo Ahí se va Voy a hacer paso Redivo Que ya ha cumplido con su tarea Sí, llegó a 20 103 a 64 Ahí va Garino Afuera para Redivo Tira a Lucio Adentro, bien De aire Definición Y doble Que ya está Dime Gracias.